A ver, ¿qué es lo que es esencial entender? Es el elemento, el poder que la inteligencia tiene para controlar todos sus actos. Y ahí que lo esencial es estar utilizando siempre la inteligencia para evaluar, valorar, comparar, todas las acciones. Tanto las acciones internas, en la imaginación, como las acciones externas ya realizadas. Entonces, el hecho del uso de la inteligencia es esencial. ¿Por qué se nos dificulta el uso de la inteligencia? Se nos dificulta principalmente por el pecado original. Con consecuencia del pecado original, se nos nubla la inteligencia y se nos debilita la voluntad. Entonces, para nosotros poder comportarnos como seres humanos, tenemos que acostumbrarnos a hacer uso de la docos, de la inteligencia y de la voluntad. Por eso tienen ustedes el deber, como todos los cristianos, tienen el deber de conocer cuál es el funcionamiento de las partes superiores del alma. Cómo funciona y cuál es la ley moral. Conocer las dos cosas y ajustarse a la ley moral. Es decir que, cuando nosotros permitimos que la parte inferior del alma domine algunas de nuestras acciones, ya nosotros vamos perdiendo. Se supone que, en todo el cuerpo humano, la inteligencia debe imperar en todo lo que constituye el ser. La inteligencia, el imperio de la inteligencia debe hacerse sentir en todas las acciones, principalmente, esencialmente, en los actos humanos. Ustedes están hablando sobre el saber, ¿verdad?, como el estudiar a una persona con discapacidad. Para él, interina lo mismo. No, no. No, es cuestión nada más. De conocer cuál es el fin que busca la inteligencia. ¿Para qué la inteligencia? ¿Sí? O sea, una persona puede conocer mucho, tener mucho conocimiento, y ahora sí, eso no quiere decir que es inteligencia. Sí, puede conocer muchas cosas, pero si no conozco lo que es propio de la inteligencia, que la verdad, yo no sé nada. ¿Por eso no es inteligencia? Pueden conocer actos ignorables, porque no tienen conocimiento de la verdad. Entonces, después, al principio de las clases, usted mencionó que en las universidades ahora los estudiantes salen por mera información, y en vez de ser, ¿qué son las virtudes que se proporcionan? ¿Era propósito que se proporciona? Era propósito, sí. Sí, antes salen inteligentes, ahora salen. Antes salen más con información. Sí, es como el memory flash que usamos. Lo ponemos en la punta, ahora lo llenamos, o sea, ¿cómo? Pero no piensa por sí solo. No, no, no piensa por sí mismo. No toma decisiones buenas. Sí. Es como el ejemplo que usted dio otra vez de Google, ¿verdad? Sí. De que tiene... ¿Dónde estudió el verdad? Sí, tiene tanto conocimiento que lo llevó a ser presidente, pero aún así no tiene la inteligencia para controlar su propia pasión. Si no puede controlar su propia pasión, ¿qué hace controlando ahí? Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que necesito conocer? Y lo único que necesito conocer es cuál es el fin de mi vida. Una vez que conozco el fin de mi vida, ya con eso voy yo midiendo todas las acciones. A todas las acciones que hago, les pongo la regla del fin de mi vida. Sí. Sí. Entonces, como lo decía ayer en la misa, ¿verdad? Desde muchos... bueno, dos, tres siglos antes de Cristo, tenemos este hombre que se llamaba Parménides. Y a partir de él, la gente se comienza a preguntar quiénes somos, de qué estamos hechos, qué es la naturaleza, de qué elementos está hecha la naturaleza. Ya descubren que está hecha de agua, de tierra, de aire y de fuego. Entonces, ya a partir de Parménides ya comienzan otros filósofos más importantes hasta llegar a Sócrates y Platón. Y luego ya de Platón sigue San Agustín, San Agustín, San Tomás, San Bernardo, ¿verdad? Todos esos. Pero la idea principal era descubrir el fin. Tener sabiduría. ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? Entonces, ellos, como Parménides o Sócrates o Platón, o hasta los últimos, pudieran estar pensando cualquier cosa y podrían tener mucho conocimiento. Pero lo único que ha logrado proveer a este mundo, el conocimiento de la verdad, ha sido los filósofos católicos. Nadie, absolutamente nadie, como San Agustín no va a volver a ver ningún otro. Como Santo Tomás de Quino, tampoco. ¿Eso es porque ellos ya descubrieron eso o ya...? Porque lo pusieron las cosas en la verdad, por la influencia de la gracia. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, en este sentido, no es simplemente tener muchos conocimientos. La sabiduría es básicamente, de acuerdo a San Bernardo, ¿de acuerdo? San Bernardo, él dice que la sabiduría consiste en conocer la naturaleza de las cosas. ¿Es Dios? No, las cosas divinas como divinas, las cosas humanas como humanas, y las diferencias entre los dos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Bill Clinton, él consideraría que lo mejor para él era la infidelidad en lo matrimonio. Él no conoció la naturaleza de las cosas. Si él conociera la naturaleza de las cosas, él podría decir, la infidelidad, el adulterio y el pecado. Simple. Punto. Pero como no conoce lo que debe conocer, es decir, la ley de Dios, entonces no conoce nada. Entonces, la libertad del hombre está íntimamente ligada con la capacidad que el hombre tenga en la inteligencia para tomar decisiones libres. Entonces, ¿la libertad que se expresión, que se abren sus días, es culaca, culo, falso? Bueno, la libertad, no, esto, lo que hoy tenemos como libertad es simplemente libertina. Es decir, dejar que las pasiones tengan control supremo del ser humano. Entonces, los jóvenes dicen, yo puedo hacer una vida, lo poné la gana. A ver, haz algo, haz algo grande. No puede, no se puede. Porque para hacer algo grande lo único que necesito es la inteligencia. Y los jóvenes lo que menos usan es la inteligencia. ¿Qué les hace sus emociones? Lo que es que esté apasionado, impulsivo, natural o animal, en otras palabras. O sea, preguntas que tengan, dudas, no. Entonces, lo que se trata es que vivamos una vida inteligente. Una vida inteligente. Que seamos sabios. Es decir, como dice San Bernardo, conocer la naturaleza de la luz. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? Por ejemplo, que digamos, ¿cuál es la naturaleza de dinero? ¿Cuál es la naturaleza del placer? ¿Cuál es la naturaleza de la comida? Y ya, eso es todo lo que necesitamos. Y eso nosotros no lo sabemos. Eso nos lo tiene que decir alguien. Y nos lo dice Dios. Entonces, nadie puede decir, ya sé lo que tengo que hacer en mi vida. No lo sabe. Tiene que tener un mínimo de conocimiento, de su inteligencia, de lo que es la verdad, de cuál es el fin de la vida, y tomar los medios que lo lleven a ese fin. Es decir, nadie viene a este mundo, usted lo sabe, sabiendo lo que tiene que hacer. Eso lo tiene que aprender. O lo aprende voluntariamente con un poco de esfuerzo inteligente. O se pasa toda la vida aprendiendo de los errores que comen. Y eso cuesta mucho, mucho esfuerzo. Hacemos sufrir a los demás. No somos felices nunca. Entonces, que vamos mañana en la misa, en el evangelio de la misa mañana. Dice, están los felices y los fríos vigilando a Cristo para ver si se equivoca en algo. Y luego se acercan a él y le dicen, nosotros sabemos que tú eres esta gran persona. Y entonces, él les dice, hipócritas, porque tienen una intención y realizan otra cosa, o dicen otra cosa. Entonces, ellos le preguntan, ¿es justo pagar los impuestos? Y él dice, bueno, a ver, tráganme una moneda y díganme, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Pues es del emperador. Entonces, él dice, hay que darle al emperador lo que es suyo y hay que darle a Dios lo que es de Dios. En la moneda tenemos la imagen del emperador. Y en el alma tenemos la imagen de Dios. Entonces, yo traigo aquí a Horacio, enfrente, y les pregunto a ustedes, ¿de quién es esta imagen? De Dios. Nosotros no le vemos nada al dinero, ni al placer, sino a Dios. Sí, y se lo damos. Pero como traemos arrastrando las consecuencias del pecado original, pues nos cuesta. Tiene uno que ser el otro. Tiene que ser uno el otro. Entonces, imagínense que lleguemos, que nos muramos, y que Cristo, el juez, diga, ¿de quién es esta imagen? Y que ya no traigamos la imagen suya en el alma por el pecado. Que veíamos el otro domingo en el Evangelio, ¿verdad? Que se presentan, invitan a este rey a las bodas, a todo el mundo, que se encontraron en la calle. Y entra ese hombre sin el vestido de la vista, y el rey entra y lo ve y le dice, pues, que lo ate, que lo amarre y lo saque. Lo tiene todo. Porque no tiene la imagen. Esa es la realidad. Entonces, en otros términos, en otras palabras, esta inteligencia nuestra, tiene que ser la inteligencia de Dios. Que no es otra cosa que ser la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo estoy usando la inteligencia de Dios. Cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no sé lo que estoy haciendo. Y yo voy a sufrir las consecuencias. O sea, los hombres más libres y los más inteligentes, utilizan la inteligencia de Dios para vivir. O sea, De tal forma que cada uno de ustedes, en cuanto naciera, como les he dicho en la misa, en cuanto naciera, tendría que preguntarles más, solamente, díganme cuál es la voluntad de Dios para cumplir. Y ya, otro día se podría morir. Y sería nacido. ¿Cuál es la inteligencia de Dios? Su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que le complace a él? ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio? Yo solo hago lo que a él le complace. Mi alimento es hacerla a la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿A quién se alaba en la televisión? ¿A los que hacen su propia voluntad? Sí. Pero eso es una ilusión. Porque los que, los que aparentemente hacen su propia voluntad. ¿De dónde viven? De sus pasiones. Sí. Entonces, como el que dice que, que, que el ser. Por ejemplo, oye, puedo preguntarles a ustedes, muy bien. Bien, este, ¿a qué rey usted sirve? Puede usted coincidir a Dios. Entonces, si no sirve, si alguien dice, yo no sirvo a Dios. Ah, pues entonces, ¿a qué pasión, de qué pasión eres esclavo? Simple. Sí. Entonces, ya cuando, por ejemplo, cuando, cuando Alicia confiesa, ¿verdad? Que me dice algunos de sus pecados. Entonces, el serrote tiene que tener una idea más o menos clara de dónde viene su esclavitud. Sí. Y de esa esclavitud depende toda la belleza o toda la fialdad de la vida. Toda la libertad de la vida. Sí. Como decía a Carlos el otro día del ejemplo de este señor austriaco, perdón, australiano, que quería conocer la, el monasterio de San Antonio Abadal, en Egipto. Y este señor de Australia, protestante de unos cuarenta y siete años, va y ve, entra, llega por la camello, llega a pie, entre la arena y todo, va hasta el monasterio. Y luego, este, de allí se va a la cueva donde vivió muchos años San Antonio Abadal. Y, entonces, subiendo a la cueva, ahí está otro sacerote, y el señor este dice, pues yo quiero estar aquí tres semanas, cerca de la cueva de San Antonio. Y el padre le dice, pues mira, vas, viene, si crees que todo está tranquilo, que todo es pacífico aquí, pues no. No, el demonio te va a atacar, y te va a hacer que te vayas. Pero dice, cuando tú rezas, todo el mundo reza. Cuando tú no rezas, no reza nadie. Entonces, empieza la semana, perdón, las tres semanas, y aquel hombre en esas tres semanas, pierde la mitad del peso que tenía, ¿verdad? En su lucha contra el mal, contra el mundo. Termina siendo otra persona, al final, y dice, él mismo dice, al final dice, de lo que me doy cuenta es que cada quien escoge la cueva donde quiere vivir. Si uno escoge la cueva como la de San Antonio, termina siendo un mejor hombre, si uno escoge la cueva del pecado, ahí sufren las consecuencias. Sí, y yo decía a Carlos que en esos tres primeros siglos, pues los jóvenes eran el único que deseaban. Tenían solamente dos opciones, y las dos opciones que tenían, esa era la mayor alegría de sus vidas. O dar la vida en el martirio inmediatamente, o salir, hacer penitencia en las cuevas de Palestina, de Egipto, de Mesopotamia, todo eso. Y se iban, y se sepultaban en las cuevas para durar ahí toda la vida y morirse. Sí. Entonces, con esto ahí entendemos nosotros, fíjense, ¿dónde gastan la mayoría, la mayor parte de la energía y del tiempo ustedes? Pagándole tributo a quién. ¿De acuerdo? Si tengo hambre, ¿cómo? Si tengo flojera, ¿me acuesto? Si no tengo ganas de cena, no hago nada, ¿verdad? ¿Ya? Si imagínense, si el imperio de la razón fuera mayor que nosotros, pues seríamos otra cosa. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tenemos el caso de San Wenceslado, ¿verdad? Que, este, su madre lo, siempre lo quiso matar, porque era cristiano. Y ella era pagana, y adoraba a otros dioses. Y ella utilizó a su otro hijo para que matara a su propio hijo. Primero le organizó, le organizó una guerra contra otro rey, iba a Wenceslado, y los otros vieron cómo Wenceslado iba protegido por él. No hubo necesidad de luchar, de que nadie se muriera, porque el otro rey vino y le pidió perdón, ahí a medio campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de Wenceslado no era humana, sino divina. Así, así nosotros. Lo único que nos la pasamos haciendo es defendiéndonos de tantos enemigos. Todos ustedes están rodeados de enemigos, todo el día, toda la vida. Pero como a todos les pasa lo mismo, y todos estamos donde mismo, ya ni siquiera nos molesta, ni nos preocupa. ¿Nos hemos acostumbrado a estar caídos? Fíjense, hubo monjes, hubo monjes que en vez de irse a las cuevas, hacían en medio de las ciudades una torre, y el hombre ahí se estaba toda la vida, arriba de la torre. Ahí vivía y ese molino. ¿Sí? Nada más para estar lejos de toda contaminación con el demonio. ¿Sí? Entonces, lo menos que el demonio quiere es que ustedes piensen. Cuando ustedes dejan de pensar, él gana. Entonces, por eso es importante, imprescindible, que ustedes se acostumbren a usar todos los elementos, las armas, los medios que la iglesia les da. Para vivir, no para traer la vida espiritual a la estrada, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la mamá de San Wenceslao? Después de que cometió este horrible crimen de matar a su propio hijo. ¿La tierra se la droga? Sí. ¿Qué le pasó a esta mujer que promovió, no creo, ¿cómo se llama? Ustedes van a conocer que promovió, que empezó a promover el aborto. La que estaba con la mujer, se pedía a la mujer, algo así. ¿Ustedes saben lo que le pasó? Su propio hijo la encontró cortada a pedazos en su casa. La naturaleza misma se venga, castiga a quienes hacen el aborto. Ya ni siquiera se espera uno a morirse. ¿Sí? Es decir, lo único que Dios quiere es que nosotros actuemos como seres humanos. ¿Sí? Eso es lo mínimo. Hay que pensar en eso. Y hay que ir acostumbrando la inteligencia a la práctica de la advertencia. Es decir, saber dónde están cada día, cada momento, si están haciendo lo que deben hacer, si están en peligro de contagiarse del mal, salir del mal, evitar el mal. Así que esa es lo primero que tenemos que practicar, la advertencia de los actos que realizamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué tengo? ¿No? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Como el padre, el hijo y el espíritu sano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Que las amas de los fieles difuntas por la misericordia de Dios descansa en el cielo. El Señor está con usted. Bendicio de un hijo de mis padres, ser filio, el Espíritu Santo, y en su juro, se amanece.